Muy bien, muy bien, Miguel. Bueno, para estos jugadores como Miguel, que allí juegan en una categoría inferior a... aunque son de primera categoría ellos a nivel de jugador, juegan en la liga de inferior, pues jugar con estos monstruos, con estos ases, pues al chaval le tiene que también un poco, como asustar un poco, ¿no? Y todas estas competiciones les viene bien para hacerse un huequito en ese mundo tan difícil del deporte. Ya estamos por encima de 40. A partir de ahora ya, 44, ya es obligación a partir de 40. A superar ese tanteo porque si no... Y ya digo que es una jugada alta, ¿eh? O sea, insisto que es con 14 metros que es cerca y que la raya es cómoda. Y bueno, pues sería una jugada muy alta si la consiguen, 47 ganan. Sería un buen broche a este torneo. O si gana Asturias, pues sería una oportunidad más de acercarse. Vamos a ver cómo abre Óscar, el primero. Bueno, una bola un poco ajustadilla. Dos. 46 a ganar, 47. Óscar González, el campeón de España, por tercera vez en el tiro. Desde esos 14 metros. Esa bola que ha quedado muy cerquita, hay que suponerla 5. En los cálculos... De efecto, porque volvemos a recordarlo que ahora, aunque vean un derribo de pocos bolos y demás, también tiene su importancia y vemos la bola detenida. Eso es. Es importante dónde queda la bola, ¿eh? Para virlar más tarde. Esta bola es muy ancha, muy mal. Además, se habrá quedado muy mal al medio, se habrá quedado atrás. O sea, una bola que así no nos hacen con ese... Este Lolo lo tiene difícil. Fíjate que son 47, casi son 48, 12 por jugador, 6 por bola. Bueno, ese está mejor. Está mejor porque además de subir 3, ha dejado la bola en la fila de afuera. Y siempre se la supone esos 4 o 5 que suman mucho. Ahí está Rubén Aya, el tercero en lanzar. Tres más. Bolos van subiendo. 11. Son 11. Recuerden, la barrera está en 47 para poder adjudicarse la partida a la selección de Cantabria. Dos más. Son 13. Bueno, creo que van a dejar la tarea para albirle con el consiguiente peligro que tiene. El turno es ahora para Raúl de Juana. Es decir que los bolos son de manera de Abedul, antiguamente de Avellano, pero está prohibido, por lo menos en Cantabria, cortarlo. Y es de Abedul. Abedul traído de Galicia, porque aquí también lo tenemos prohibido. Y pesan en torno a los 580 gramos. Si pesan un poco menos, 550 mejor, porque caen mejor. Y si te los ponen de 700, como a veces en los pueblos, pues no los tiras ni con cañones. O sea, que a los jugadores buenos que los tiran muy bien, les ponen los bolos buenos. Y a los de tercera, les ponen los bolos malos y les hacen más malos todavía a los jugadores. Claro, hay que decirlo todo porque no siempre se ve eso. Tenemos ahí el último lanzamiento de Raúl de Juana. Tres más. Y vamos ahora con el birle. Bueno, pues son 18. Quiere decir que les faltan 29. Eso es, son 29. Si 8 por 3 son 24, me quedan 5 más. Hay 5 bolos que tienen que tirar 4. Si 3 es la media. Una está en la media. Una ya está. 4 más son 22. Y siempre viene el agorero de turno y dice, también las hay de 1. Y los cálculos no son los que tenía 1. Porque las de 4 sí salen. Pero y la de 1 que también suele salir. Esa es la gente que va a caer en más difícil. Sigue faltando 4 bolas de 4 para ganar. La gente no cuenta cuántos lleva, sino va haciendo ese cálculo. Eso te va entreteniendo y te va centrando, te va metiendo en la partida, ¿no? No despistándote. Ahí va Rubén allá. El birle sabe uno que tenemos ahí en medio, muy bueno. Esas realmente son 2 de 4, si te das cuenta. O sea, el de 4 suyo y uno más para la siguiente. Lo cual quedan 2 de 4. Es un derribo de 5. De 5 bolos. De 5 bolos. Realmente tienen 2 bolas muy peligrosas ahí en la esquina. Son muy peligrosas esas 2. Sí, porque observe. Esas son posibles de 1. Esa es buena. Es una bola muy buena de 5 normalmente. El lugar donde están ubicadas, donde están detenidas las bolas, es desde donde tienen que lanzar. 4 más, 34. Eso quiere decir que nos quedan 13 bolos. Nos quedan 4 bolas. Realmente nos queda una de 4. Para anotarse el juego y la partida. De anotarse el juego el equipo cántabro. Si no, subiría el 3-2 en el marcador. Es decir que normalmente en las competiciones de liga, salvo la división de honor, se juega a 6 juegos jugados. El resultado final podría ser 6-0, 5-1, 4-0 o 3-3. La división de honor suprimieron los juegos de la basura, digamos. Y cuando uno hace 4, no sigue jugando. No tiene sentido ganar 4-0 y seguir jugando cuando ya no ganas más. Esa es la bola difícil. Muy bien metida por Óscar. Óscar González. Es una bola muy peligrosa. Es de 5 o de 1. Está en una esquina y hay que darle un cierto jabón a la mano. Y Óscar lo hace como... Pues fíjense, está a 5 bolos. Están a 5 de ganar, a 3 y 2. A 2 por bola empatan, diríamos. A 2 por bola igualan. O a 1 y 3 para ganar. Serían muchas formas de decir lo mismo. Esta bola es muy difícil que se escate. Bueno, pues ya está. Bueno, pues va a ser un bolo chino y bonito. 36 y Cantabria que está a punto... En este momento ya han igualado. ...de adjudicarse la partida. Con un bolo gana chico y gana partida. Porque ya lo ven, Óscar González con un solo bolo tendrá la partida ganada y está. Y con 5. Adjudicándose además de la mejor forma, con esos 5 bolos. Ah, sigue jugando. No creo que no, es el final de la partida. Ya va. Ya lo digo, como algunas comisiones jugan a 6 chicos. En efecto, 51. Cantabria que logra adjudicarse esta segunda edición del torneo Museo de los Bolos. Gracias, José Ángel Hoyos, por tu colaboración y explicarnos, introducirnos más en esta modalidad de bolo palma. Vamos ya con el tiempo justo desde aquí. Nada más, desde Panes, saludos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.